Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Soy LoculoSajolote y estamos en un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar cómo le voy a comer a mi Cuyo Ema Que está justo aquí enfrente No quiero que... No le lastima la luz, eh Bueno, le... Ay, se está limpiando, se está limpiando Se está limpiando, se está limpiando Qué cosa más bonita Bueno, le voy a dar lechuga Es zanahoria Eh, no, no le voy a dar, pues, porque ahorita no le toca Es que vamos a ello Chavalate No, Ema, no tires la cámara Está grabando bien, no, 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 no Quiero que vean cómo No, Ema Está ahí, más bonita Mira, 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 mira cómo me... Bueno Le voy a dar zanahoria chicos Zanahoria Voy a probar la zanahoria Porque la zanahoria no le gusta tanto Ya pueden verlo Porque no se lo está comiendo Ahí está No le molesta que la grave com... Hola Dulce No le molesta que la grave comiendo Y ahora le dejamos por acá la lechuga La lechuga le encanta Pero me hace quedar mal Prefiéndolo zanahoria es que la lechuga Ahí está la ima Comiendo si Esta toma es fantástica Oh que bonito Que bonito Cosas No hay que darle mucha lechuga ni mucha zanahoria Yo le doy cada semana Porque tiene mucha azúcar Y esto puede causarle sobrepeso a los cuyos Igual la lechuga Tiene vitamina C Lo que hace que Lo que hace que Pues como ellos no producen Ellos mismos su cuerpo Vitamina C Pues está bien No vengas a tirar la cámara Ya por acá la ima Le gusta la cámara Pues bueno Básicamente Eso era lo que les quería mostrar hoy chicos Chavalada Básicamente porque no estoy subiendo mucho el video al canal No porque no tenga ideas Sino porque necesito edición Y la edición yo no la puedo hacer Que tengo pocas visitas 21 vistas por video Que está muy bien Para el público Para los espectadores que tengo 34 Hasta este momento Hasta hoy Creo que es miércoles No tires la cámara Ema Pues eso Pero me gusta tenerla al público Claro está Está al borde Como la tires Vas a ver Ahí ven hasta el fondo Mis peceras Bueno El primero Es un cultivo de microalga Con un caracol manzana Y el segundo Ya es un caracolario Que Espero que Esto no sé cuando lo verán Esto lo estoy grabando el miércoles Pero seguramente lo ven el sábado O algo así Pero bueno Básicamente sería eso Mi cuyo comiendo Que van a ir Buenísimo Mira Ya no me pela Ya Dejate Pero bueno Espero que les haya gustado Por favor Suscríbanse Si no lo han hecho Y Los verán En el próximo video Y Alberto González Ramírez Publicó En venta de adopción Intercambio De chulos cuincles Adiós Gracias por ver el video